Hola a todos los amantes del mundo del espectáculo. Hoy queremos compartir con ustedes la noticia sobre la sorprendente decisión de la querida cantante Lucero y Michelle Curie de poner pausa a su relación amorosa después de más de 10 años juntos. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, ambos expresaron los motivos detrás de esta difícil decisión. La novia de América, como es conocida Lucero, explicó que el principal factor que los llevó a esta separación temporal fue el apretado calendario de trabajo que han tenido recientemente. La cantante ha estado activa en el escenario con una exitosa gira junto a su ex esposo Manuel Mijares, además de su participación en una telenovela y su apoyo al debut artístico de su hija menor, Lucerito Mijares. A pesar de esta pausa, Lucero y Michelle han dejado claro que se quieren profundamente y que su relación sigue llena de cariño y respeto. No descartan la posibilidad de retomar su noviazgo en el futuro, pero por ahora han decidido enfocarse en sus respectivas carreras y proyectos. Esta noticia nos recuerda que las relaciones amorosas pueden enfrentar desafíos debido a la agitada vida laboral y los compromisos profesionales. A veces, es necesario tomar un respiro para cuidar de uno mismo y de los proyectos personales. Desde aquí les enviamos nuestros mejores deseos a Lucero y Michelle en esta nueva etapa de sus vidas y esperamos que, si es lo que desean, puedan reencontrarse y continuar su camino juntos en el futuro. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguna novedad y noticias de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.